A principios del siglo XV, durante la época colonial en África, un hombre de raza negra, perteneciente a la nobleza de Gabón, fue capturado, esclavizado y enviado a las costas de Veracruz para trabajar en una finca de Córdoba. Gaspar Yanga organizó una banda de esclavos hacia 1610 para luchar por su libertad. Fue así como fundó San Lorenzo de los Negros tras obtener su emancipación. La vida de Gaspar Yanga sirve de punto de partida para que la cineasta Medín Tehuolde desarrolle su filme Yanga, que ahora presenta en el Festival Internacional de Cine de Guanajuato. Organizó como una especie de... Digo que está inspirada en la biografía de Gaspar Yanga porque lo cierto es que cuando yo estaba haciendo la investigación para esta película, no había mucha información de Gaspar Yanga. Y también lo cierto es que en esa época, claro, quienes escribían la historia fue la colonia. Entonces era ese lado de la historia. Y a mí me interesaba mucho contar justo el otro lado de la historia, cómo lo vivieron esas personas que les llamaron cimarrones, cimarronas. Medín Tehuolde, ella misma miembro de la comunidad afrodescendiente, ha realizado trabajo de comunicación en comunidades, labor que ahora incluye el cine. Tehuolde desarrolla este filme como resultado de una investigación. Me fui a buscar como otras experiencias de cimarronaje de otros Yangas, otras Yangas en América, a lo largo de América y encontré muchas más, ¿no? Y quizás más información en otros territorios. Entonces lo que hice fue como un poco resumir, digamos, esta experiencia de cimarronaje en una sola historia. Y bueno, yo le dejé el nombre de Yanga porque eso fue lo que me inspiró a mí. La directora de Yanga nos habla de casos similares de emancipación de cimarrones en América Latina que encontró durante su investigación, como el de Benkos Biojó en Colombia, el de Zumbi 2 Palmares en Brasil, o el de Harriet Tubman, en los Estados Unidos, quien manejando un tren, transportaba esclavos hacia la libertad. Historias que sirven para dar voz y libertad en el presente. ¿Por qué tengo que pedir permiso para ocupar un espacio que me corresponde? Entonces creo que, y a la vez creo que es importante que empujemos a ocupar esos espacios donde históricamente nuestra historia o nuestros discursos o incluso nuestra presencia ha estado, no ha estado, ¿no? Los amos no eran invencibles. Se morían. Noticias 22, Víctor Gaspar.